No es cualquier agencia la que ha venido a Tierra del Fuego porque hay un reconocimiento mundial y regional sobre el trabajo de nuestra agencia nacional y es justamente esta agencia la que está planteando de punta a punta del país una plataforma de acceso a la información igualitaria para todos y cada uno de los medios de la Argentina una plataforma de acceso que hace realidad en cada uno de nuestros lugares el principio de democracia y el principio de federalismo Yo quiero agradecerle particularmente a TELAM y a esta decisión del gobierno nacional de esta posibilidad que nos da y que les da a nuestros medios locales de poder trabajar la información local en contexto esta producción de noticias nacionales e internacionales de algún modo también ayudan a construir contexto TELAM es una agencia seria tiene seriedad en su trabajo y en sus resultados es una agencia valorada es una de las tres agencias más importantes del mundo de habla hispana con F de España y con Notimex de México es una de las tres agencias más importantes de Sudamérica con la agencia de noticias brasileña y con Notimex de México nosotros estamos orgullosos de decir que se cayó una maceta que se partió en cuatro pedazos que la parte de la tierra quedó intacta por las raíces que se cayeron dos flores y que rozó efectivamente el zapato de una señora que pasaba y eso es lo que le vamos a dar a ustedes es decir, le vamos a dar la noticia cruda sin adjetivar, sin suposiciones sin análisis que signifiquen alguna manera de influir con nuestra opinión la opinión de ustedes y tampoco la de sus lectores o sus oyentes o sus televidentes al a a a Gracias.